Hola Pipis, bienvenidas a un nuevo videoblog, esta vez con cámara profesional, ok En Valeria del Mar están mis primos, los amigos de mis primos y Belita, básicamente esa es la cuestión Mamá, no me puedo ir a Valeria del Mar con un microondas Hice reservos en un hotel que tiene dos sucursales, una en Pinamar y la Trancarilo y no sé bien a cuál tenemos que ir Estoy a punto de hacer en un árbol, en Pinamar Bueno Pipis, pero aquí estamos, un juguito Estas son mis porquerías, básicamente Yo pensé que había entrado alguien, por un momento me asusté Dije, ¿entró alguien? ¿Nos robó el chocolate? Emprende su viaje de Cariló a Valeria del Mar, sin escala Te hizo el romántico y te dejó, ¿te das cuenta? Te entiendo, él me hizo lo mismo a mí una vez Y mientras lo esperamos, no se nos ocurrió mejor idea que tratar de jugar a esta mierda Corta por el pie La, pa, acá Llegó ella, la mejor, la única, la reina La reina de la costa argentina Antonella Mariani Hola Pepe Soy un tipo de un corazón enorme Es verdad, es verdad Van a hacer la vertical Y me hace un saldito ¡Ay, Juana! Adelante Y aquí nos encontramos con el tour hotelero de Valeria del Mar Al entrar podemos ver... ¿Por qué te dijimos? ¿Por qué te dijimos a la mano de la tarea? Estoy llena que tiene tu voz Podemos ver nuestro living comedor con cocina incluida Grande, luminoso, ventilado Y después tenemos acá el sector que es muy ventilado Del baño 4x3 Con una cortina de última tecnología invisible Que la nueva tecnología lo que hace es que el pie se esté todo el tiempo hidratando Esto, oímoslo porque cae agua Ahí tenemos una catarata acá Tenemos unas 7 maravillas Tenemos unas 7 maravillas declaradas oficialmente de Valeria del Mar Catarata del Iguazú Bueno, y es esto Ahí estamos Sí Última tecnología también Esto es No, no, no Te digo que tiene una fuerza Bueno, seguimos por acá ¿Por qué la voz? Acá tenemos el monoambiente No, vean el clombo No, igual pará, muy organizada mi prima Tengo un talk con que tiene que estar todo dentro de la bolsa Quiero hacer una pausa en el juego Pero miren esto Todo tiene que estar en bolsas Uff Un talk Bueno, se ve el ascendente en Virgo, ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos Bueno, y acá pasamos al sector privado Baño en suites Que es a las mallas Sí, chicos Es el armario portátil Secador Última generación Y bueno, allá hay otro secador Última generación Armario amplio Última moda de cajones Esta que es la bolsa de la barra Y nada, cama ¿Qué tamaño sería esta cama? Kings Eye Kings Eye Las valijas No, siempre lista, mi amor ¿Qué pasa, Juani? Juani me mira con mis cientos ¿Qué tienes? ¿Qué es eso, caray, boluda? Y bueno, este es el Sheraton de Valeria del Mar Estamos en el Sheraton de Valeria del Mar Hola Está muy lindo Tenemos una vista maravillosa hacia el mar Ey, ojo Ojo Que si le pones onda Allá del fondo A dos cuadras está el mar Está el mar Anto le atacó una paloma hoy Contá eso, Pri Hacete cargo Hacete cargo No, estábamos acá Meta charla, meta charla Y de repente yo estaba acá Hice todo un zuc-zuc ¿Qué pasó? Como que me vinieron a dar un mensaje Una paloma le pegó un bife y se fue Entró y salió la paloma Les juro por mi hija Así, boom Ok Estamos bien Acá estamos, chiquis Y ahora nos vamos a la playa Que está en un lado Pero les vamos a mostrar un poco Porque nadie nos responde ¿Cuántas personas hay que conocemos en este momento en Valeria del Mar? 25 personas Y estamos desahuciadas 25 personas Nadie nos contesta un mensaje Están todos re... Están todos durmiendo No entiendo qué pasó Anoche... Anoche pasaron cosas Conta las, Pri No Pasaron cosas No Se resume en pasaron cosas Yo no voy a decir que me acosté y la cama giraba un toque Bueno, te terminé el vlog acá Porque tengo que leer el mensaje Adiós Momentos culminantes No, 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 no 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 Bajar de las ruedas al auto Y partir hacia la frontera A Juana se le rompió el fretal Y si a Amas está conectada Estoy en crisis Estoy en crisis Se le rompió el fretal a la pelotuda Y tiene las orejas tan chatas Que se le sale Así que bueno Mirá, boludo Ah, bueno, pará Yo se lo engancho directo al collar Y que sea lo que Dios quiera Esperemos, recen por Juani Recen por Juani Y ahora Fiama va a pasar a desinflar las ruedas Nos podemos quedar paradas acá en la estación de servicio ¿Qué hacemos? Le estamos choreando a los chicos recién que se fueron Y les quedaba un poquito Y como somos dos ratas Le estamos choreando lo que quedaba A ver, pero hay que ver cuánto dice ahí Tan, 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 tan Ah, pero me parece que lo tenés que soltar para que diga algo ¿O no? No Cero dice, Pri Es que lo hace solo Y te hace pip, pip 18 Para mí si tenés las manos sucias Ya tenés que hacer todo vos Yo tengo mis manos limpias ¿Viste la ficha? ¿Dónde va la ficha? ¿En el mismo lugar que va la moneda? Hay casi siempre una ranura Sí, pero no hizo nada Ah, y se vuelve a caer A ver Mirá Ahí está Cuatro minutos Ya está, es esa ¿Qué hago? Vos quedate ahí después para decirme Me llevé la suda El del Peugeot debe estar diciendo Estas son dos taradas Son dos taradas Bueno, nada, es re aburrido igual hacer esto No, no, me aburre bloguearlo Bueno, acá está Anto haciendo lo que tiene que hacer Como buena copilota Y acá está Juanita Que se le rompió el pletal Que es una forra Estoy bastante enojada Pero recen por nosotras Uy, boluda, me vas a manchar la rata Ay, soy, soy, soy Boluda y lodo Chicos, se vienen a la expedición Lo único, agarrás fuerte la cámara Uy, la cámara, chicos Bueno, vamos a entrar A la odisea ¿Es por acá? Sí, gorda No, no es por acá Ah, no, sí Entrada y salida hicieron, boluda Ah, hicieron entrada y salida Muy bien Ah, cambió todo ¿Todo a mano única ahora? Entrada y salida Listo No hay expedición Gracias Gracias Nos hicimos amigas del canal Porque, bueno Siempre contactos Boluda, está re bien Lo mejoraron un montón Y ahora no sé Para dónde salimos Pero Guarda, gordi ¿Sí, gorda? No, boluda, no era así Entrada y salida No, pero ¿estamos entrando allá O estamos entrando en un cachorro? No hay más expedición, Robinson No hay más expedición Claro, la S era allá, gorda Y salíamos acá ¿A dónde? No sé, ¿dónde estoy? ¿Estás siempre? No, estoy perdida Yo nunca vito por acá No, no, no Nos va a llevar el camino Ahí están las flechas Para allá Ay, mi amor Mi... Uy, gordi Bueno, voy a apretar el acelerador Yo tengo la máquina Agarré la cámara fuerte Chicos Juanita está bien No, es que nos enterramos Estaba bastante movida Ya está, ya está Ya pasó, ya pasó ¡Dale, gorda! ¡Dale, Karila! ¿Cómo te ves? ¡Vamos! Ya lo logramos Juanita está bien La nena está bien La nena está... La nena está... La nena está... La nena está agazapada Así en el asiento de atrás Pobrecita Pobrecita ella Estamos vivas Estamos vivas Bueno, y acá ves que atrás Estaba a mostrar a los medanos Esto explico antes que venga el viento Es todo medanos, arena Tenés el camino para circular Y luego tenés todas las camionetas Que van estacionando No sé si se va a ocupar ¿Ven qué van? Estacionando todas ahí Y chicos Son kilómetros y kilómetros Y acá la caca el pajarito Son kilómetros y kilómetros de nada De esto De gaseos, camionetas De nada, se llama la frontera Esto es la frontera Tenés el mar Esto es zona libre Hay que ser muy precavido No cruzarse Porque vienen cuatrib Vienen camionetas Vienen UTV Vienen con los niños Y los animales Nunca Y los perros Y los animales Ah, vos lo dijiste Claro Los perros son animales Y ahora tenemos que encontrar El arbusto Donde nos vamos a encontrar O sea Nuestra indicación es Vayan al arbusto de siempre Hola Te asustan los arbustos La concha de tu madre ¿Cuál es el arbusto? No sé Vamos ahora a hacer esa expedición Y les contamos ¿Me ayuda casi bien? O pertene cualquier Verdad Creemos haber encontrado el arbusto Lo que pasa es que si me quedo acá Nos van a llevar puestas A ver si la veo ¡Eugenia! ¿Dónde estás? Ah, estás ahí arriba Bueno, acá estamos Hola Pipis Me siento mal Y a Anto se le acaba de caer un espejo ¿Cómo estamos, Pri? Siete años de mala suerte A partir de hoy Acaba de romper un espejo La vida está de mi lado Y acá está Juana ¿No contaste lo sucedió? Con Ari No, ahora me lo vas a contar vos Con Ari Que está ahí Esperándonos Y Anto va a contar Unas cositas que pasó ayer Que Ari fue partícipe En la que Gordi, vos también podés dar testimonio De lo que sucedió ayer ¿De qué? Si pudieras resumir en una palabra Todo lo que pasó Me matas porque la toalla sigue colgada ahí Todo lo que pasó ayer ¿Qué dirías? Y mala suerte ¿Mala suerte? Yo creo que me está puteando por dentro Y si tuvieras que decir en una palabra La experiencia Y fue un infortunio Bueno, Anto va a contar ¿Qué sucedió? Para mí fue una odisea Ahí está Me gustó Llamas Llegamos a las 7 de la tarde Al departamento Y me hice Porque pará En el vlog grabamos No grabamos Nada Nos colgamos en el bosque Grabamos cuando estábamos llegando Y después Esto es lo próximo Ah, pasaron cosas Fuimos al bosque Estuvimos ahí Todo Y cuando volvimos A las 7 de la tarde Fui a hizo el vivo Yo hice el vivo de YouNow Volvimos Separadas Yo tenía la llave del departamento Y me hice Bueno, pasar a buscar Por la casa de los chicos Te la doy No tengo la billetera Me hice Chicas, perdí la billetera Chicas, perdí la billetera Con todo O sea En el bosque En el bosque ¿Estás? DNI Tarjeta de débito De crédito El carnet de la hora social El registro La cédula del auto O sea, todo La mierda Plata Un montón de plata tenía ahí Y yo le digo Bueno, vamos al bosque ¿Y qué baró? Ella me tiró la de Bueno, vamos al bosque a buscarla Y yo dije Bueno, vamos Porque soy un inconsciente de mierda Entendé Y ahí Belita Puteándome Por bombajas Se sube el auto A mí Con la luz de emergencia Sí Y Lío también A vos no te puteé A mí sí A vos no te puteé A vos no Pero a mí un poco sí Bueno, amor Y nos quedamos allá En el medio de los médanos Claro Porque pasó que fuimos Con la intención de ir al mismo lugar En el bosque Que habíamos estado Para ver si estaba ahí la billetera Pero de noche es muy distinto que de día Entonces Nunca encontramos ese lugar En el medio de la oscuridad O sea, porque era tipo Un nivel de oscuro Que no No hay No hay más oscuro que eso En el medio de la oscuridad Se ve todo distinto No es que te ubicas No, no se ve nada No encontrábamos nada Y en un momento dijimos Uy, ya fue Volvamos Hasta perdimos a los chicos también Nos perdimos entre nosotros En un momento En un momento dijimos Ya fue Volvamos No podíamos volver No encontrábamos el mar Todos medanitos Todos medanitos Tipo, se veía Fue horrible Fue horrible Yo en un momento me resusté Con ese estrés Hoy se levantó Echa concha Yo me levanté Echa mierda hoy Paren, pero Pará No hubo un momento crítico En el que No sabíamos si íbamos a poder volver O tendríamos que esperar No, no íbamos a poder volver El tema era Cuánto tiempo nos llevó Nos iba a llevar Pero Gordy No encontrábamos Cómo salir al mar Ponle que te perdés Maltas Dos horas Hasta que salís Sin nafta No, y encima Antonia me decía No tengo batería Ninguno tenía señal O sea, poníamos los GPS Y no tiraba nada Porque no había señal No, no, fue extremo Y bueno No había luna No había luna No veíamos una mierda O sea, con las luces altas del auto Se veía tres metros más adelante Y nada más No, no fue luna llena No, boludo, estaba muy oscuro eso No, si está en la luna a full best ¿Para qué viene ahora la luna nueva en Pisces? El 2 de marzo Se puso Ah, ya se subió este vlog No, o sea, ya pasó el 2 de marzo Para cuando subamos este vlog Van a estar mejor cuando nos estén viendo ¿Qué querés decir de la luna nueva en Pisces? No, yo te veo, no lo leí Ahora lo lee Ahora lo lee Ahora lo lee Y bueno, Anto ya se va Está preparando sus valijas Se le acaba de romper un espejo Así que va a tener 7 años de mala suerte Claro Y ya se va Ya estamos Y... Vuelve la tristeza Vuelve la tristeza Va a llegar Va a llegar justito para ir al laburo Llego y empiezo a dar clases Esto como que ya lo saben todo Y Juanita y Juana corriendo por todos lados Paso a mostrarles Miren esto Ah, no, me ve un choto con el sol ¡Juana! 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 Hace un frío de cagarse igual, eh Ya este es el último día La última tarde Nos estamos yendo Y este es Juanita Disfrutando sus últimos Momentitos de arena ¡Juani! Que está más enamorada de Belita que yo O sea, no sé si se dan cuenta Bueno, ya son como las 6 y media 7 por ahí De nuestro último día Mañana entregamos la llave A las 10 de la mañana Y nos volvemos Así que podríamos estar cerrando el vlog Con esta hermosa imagen ¿Verdad? Ay, por Dios ¡Cómo los quiero! Vení, Juani Vení Cerró el vlog Tomando agüeta Muy bien ¡Juani! La remolestaba No la dejaba tomar agua Tranquila Un besito para la cámara Acá, Juani Hermosa Salud a las pipis No, sigue tomando agua Bueno, amorcito Bueno, hermosa ¿Cómo pasaste tu estadía En Valeria del Mar? Súper Súper, súper, súper Este Muchas gracias por venir Y acompañarme Y por las cosas lindas que me dijiste No la saben las pipitas Hermoso de mi alma ¿Vos cómo la pasaste? Muy bien ¿Te divertiste? ¿Qué gustó? Estuvo todo muy bien Bueno, fue una lección Pasé por muchas emociones Eso sí No hay una Como siempre todo intenso Así que bueno Esto ha sido todo, Pipis No se olviden de suscribirse Activar la campana Dejar un like Un mensajito Y si les gustan los vlogs Contar Pónganme en un comentario Que quieren más vlogs Porque por ahí Por ahí hay más ¿Quién te dice, no? Por ahí hay más vlog Por ahí hay algo que contar Por ahí hay algo que contar Por ahí se vienen vlogs ¿O por ahí no? ¿O por ahí no? ¿Cómo por ahí no? ¿Qué pasa? Pero tú Por ahí se vienen vlogs Desde otras partes ¿Podríamos decir? ¿Qué partes? Desde otras partes Nos vamos para arriba Con la pipi comunidad Vloggeando Desde otras partes Del mundo ¿Otras partes del mundo? Por ahí sí Estamos viendo Bueno, Pipis Las amo con todo el corazón Se me cuidan mucho Y nos estamos viendo Saludos, Belita Besos Adiós, cuídense Chau, Chi Ahí estoy grabando Nada, me tenés que enfocar Acá estamos Pará Vos hacés Pará, pará Tengo un rejuego Vos hacés la voz Y yo hago la mímica De tu voz Ah ¿Y qué digo? Lo que vos quieras Yo te sigo Porque tienes ya la correa puesta Porque se quiere ir a la playa Ay, estoy firmando Pero si estás el dedo ahí apoyado Vas a volver a cortar Ok Ah, tenía una sed Saludando Un besito para la cámara Juana Bueno ¿Estás saludando? Quiero que salude a las Pipis Para cerrar el vlog acá No pude parar de tomar agua de ella Está sedienta Bueno, lo vamos a cerrar nosotros Porque Juana está muy ocupada Se podría todo ¿Cómo por ahí no, boludo? No, no sé Viste cómo es por ahí Sí, por ahí no ¿O no? ¡Parell! ¿Cómo por ahí no? No sé, digo ¿Por ahí es como que puede ser o no? No, no, no No empieces No empieces No, no, no. No, no hay grave No No he No he Gracias.